Eufresina Cruz, activista y política indígena zapoteca, compartió en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara su experiencia de vida, misma que la ha llevado a convertirse en un referente de la lucha por la igualdad de género y los derechos de las mujeres indígenas mexicanas. En el evento, Mil Jóvenes con Neufresina Cruz, presentado por Benito Taibo, la nueva titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca, conversó y contestó las inquietudes de los presentes, incluido el grupo de estudiantes Raramuri, quienes reconocieron y agradecieron la lucha del activista. Demostrar a México que el rostro indígena también nos rueda la cabeza. El problema es que no nos han generado las mismas oportunidades. No queremos que nos regalen. No comparto el tema de los subsidios, por ejemplo. Yo quiero que me den las oportunidades para yo aportar lo que yo pienso, lo que yo creo. Y eso lo descubrí a través de la educación chavas y chavos. Pero tuve que arrebatarlo a la vida, a esa circunstancia que decían que yo estaba destinada a ser jodida. Eufrosina Cruz forma parte de las mujeres destacadas en el libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, publicado por Grupo Planeta. Con información e imágenes de Víctor Barbosa y edición de Caroline González, Notimex.